Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame el eco de la frente Que me bautiza y te bendice Bésame el eco de besar Bésame mis campos que me moré Con tus botitas de colores Bésame la lluvia que raspa la ventana Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que voy de trisa Bésame el dedo con un grito de dolores Bésame tu lente direcciones Bésame todas las pasiones Bésame mi vida y mi ceniza Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que voy de trisa Bésame mis días y mis noches Mi diluvio y mi cielo pleno sol Bésame mi vida y mi cuerpo Bésame mi vida y mi tierra Bésame mi vida y mi ceniza de brillo en la mañana, besando la tierra con el caudal de tus estreches. Un agua bendita de tu fuente, es el de toda la frente, que me bautiza y me bendice, de esa manera voy a estar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas te pelaré, besa la lluvia que rato a la ventana, besa mi vida y la ceniza, me dirás que voy de prisa, besa mi venta con un grito que lo logre, besa el sorrento de ilusiones, besame todas las pasiones, besa mi río, a pasiones en roca luna, besa mi vida y mi ceniza, me dirás que voy de prisa, besa mis días y mis noches, mi diluvión, y mi cielo a fiel o sol, y mi cielo a fiel o sol. ¡Gracias!